Estimadas y estimados estudiantes, reciban un cordial de atento saludo en nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es José Antonio Maldonado Solano, docente tutor del componente Introducción al Derecho. El presente de microvideo tiene como objeto hacer un pequeño análisis de lo que es el ordenamiento del Sistema Jurídico Estatal. Empecemos entonces primeramente definiendo lo que es el sistema jurídico. Se denomina sistema jurídico el conjunto de las normas, las instituciones y los agentes que hacen al derecho que rigen un determinado territorio. Este sistema se relaciona con el diseño, la aplicación, el análisis y la enseñanza de la legislación. Para García Mainés, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que es el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinada época y que el Estado estableció o creó con el objeto de regular la conducta o el comportamiento humano. Desde el punto de vista del derecho, el sistema constituye el ordenamiento jurídico, unificado, estable y aplicable a los individuos de la especie humana, integrado de causa a efecto por las leyes jurídicas, que regulan los derechos, obligaciones y garantías de las personas. Cada país tiene su propio sistema jurídico y su peculiar manera de considerar las leyes, las costumbres y la jurisprudencia. Ello se debe a que cada uno difiere en virtud de sus singulares características sociales, raciales y religiosas, además de contar con distintas tradiciones. ¿Qué es el poder del sistema jurídico? El poder del sistema jurídico, esta potestad la tiene el Estado para expedir, promulgar y aplicar leyes a través de sus diferentes funciones, el mismo que es limitado por mandato constitucional. Estos límites son materiales y formales. Materiales se refieren a que tienen que ver con el contenido de la norma y los formales que tienen que ver con el comportamiento para aplicar las reglas jurídicas. El sistema jurídico no solamente posee poderes, sino también deberes. Este deber es la obligación limitada, gradual y jerárquica que tienen los servidores de la función judicial para ejecutar y hacer cumplir las leyes. Ahora veamos qué es el ordenamiento del sistema jurídico. Un ordenamiento no es sólo un conjunto de normas. Es la estructura, la función y fin normativo que da sentido a las normas, que permite predicar su validez, su existencia, sus características, jerarquía y clasificación. Las normas jurídicas sin inscribirse en un ordenamiento no podrían explicarse, reconocerse como jurídicas. Ubicar su jerarquía, su lugar en alguna clasificación, determina su validez, existencia y eficacia. Podemos decir del ordenamiento jurídico que es una compleja organización jurídica del Estado y la sociedad. Es la perenne construcción y reconstrucción lógica, gradual y jerárquica de las leyes de la República. Posee una dimensión epistemológica, ontológica, axiológica. Es un conjunto de normas conexas escalonadas jerárquicamente. Garantiza los derechos de las personas. Es un sistema de instituciones, figuras, reglas y principios jurídicos. Realidad objetiva en constante transformación. Esto es lo que podemos decir lo que es el ordenamiento del sistema jurídico. Ahora, veamos lo que es la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico se haya edificado y estructurado racional y técnicamente por normas jurídicas jerárquicas, concatenadas y subordinadas unas de otras, en cuya cúspide se encuentra la Constitución de la República llamada Ley de Leyes o Norma de Normas. Hans Kensel, que mira el derecho como un fenómeno pedagógico, llegó a establecer que en la cumbre de la estructura jurídica piramidal se encuentra la ley fundamental Constitución, rigiendo a las demás leyes. Para Abelardo Latorre, las normas se escalonan desde el vértice hasta la base, disminuyendo en el mismo sentido su generalidad. Es por ello que mientras en el plano más alto se encuentran las normas constitucionales, en la base de la pirámide se añan las normas individuales, debajo de las normas individuales encontramos a los actos de ejecución material de la misma. Es así que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, en la parte superior, en el vértice, la Constitución, luego tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ordenanzas, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones y actos jurídicos. El ordenamiento jurídico se encuentra igualmente estructurado en forma horizontal, vertical, en forma externa e en forma interna. En forma horizontal tiene vigencia en todo el territorio nacional, es aplicable a todos los habitantes de un país sin excepción alguna. En forma vertical tiene vigencia en todo el territorio nacional, es decir, que todos los habitantes de un país deben observar el orden jerárquico de las normas y las leyes. En forma externa permite identificar y entender su contenido, objeto y finalidad. A manera de ejemplo, tenemos las siguientes leyes de la República, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de la Función Judicial, estos forman parte de la estructura interna del ordenamiento jurídico. En forma interna se encuentran estructuradas internamente por instituciones del derecho público y privado. Así tenemos, por ejemplo, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Ahora veamos qué son las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas constituyen un conjunto de normas jurídicas que regulan el funcionamiento de los órganos y entidades especializadas del derecho público y privado y que se caracterizan por perseguir finalidades específicas y de servicio a la colectividad. Son en algunos casos independientes de autónomos y en otros casos solamente autónomos que gozan de personería jurídica. Entre las principales instituciones jurídicas del derecho público tenemos la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General del Estado. Estas instituciones son entidades de carácter colectivo, responden a las exigencias de la sociedad, orientan y dirigen el modo de obrar de las personas y solucionan los problemas de la comunidad. Las instituciones del derecho privado, en cambio, entre estas tenemos la familia, la propiedad, la educación, el trabajo, que se han organizado en torno a propósitos comunes, diferentes, por categoría y figuras jurídicas afines. El Estado es la principal institución que rige a las demás instituciones. Ahora, veamos lo que son las categorías jurídicas y las figuras jurídicas. La categoría jurídica son los conceptos más generales y relevantes que sirven de fundamento científico del derecho subordinado a muchos conceptos que, debido a su universalidad, resultan de la experiencia, investigación y de las formas de pensar y razonar de los hombres. Las categorías que encontramos en el sistema jurídico son el resultado de la experiencia, investigación y de las formas de pensar y razonar de los hombres. En cambio, las figuras jurídicas son las diferentes modalidades que puede adquirir una categoría jurídica. Es el escenario de la vida social. Su nacimiento se debe a la ley universal de la contradicción que existe entre la esencia misma de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano y al surgimiento de los problemas jurídicos sociales que se originan de causa y efecto. Tenemos, por ejemplo, que en la categoría jurídica sociedad puede ser como figura jurídica tener a civil o mercantil. El consentimiento como categoría jurídica puede ser como figura jurídica expreso o táxico. La nulidad como categoría jurídica puede ser absoluta o relativa. El ejemplo, en el ejemplo claramente se puede observar que las categorías jurídicas se les atribuye diferentes modalidades o singularidades. Estas singularidades son las que modifican a las categorías jurídicas. Son las que conocemos entonces como figuras jurídicas. Para terminar, veamos lo que es el código. ¿Qué es el código? Representa la etapa más avanzada de una institución del ordenamiento jurídico que sirve para la aplicación del derecho. El código es un cuerpo orgánico y sistemático de leyes relativas a una de las ramas del derecho. Desde el punto de vista formal, no es sino una ley modificable o derogable. Desde el punto de vista técnico, es la máxima expresión del orden jurídico. Está estructurado por libros, títulos, capítulos, secciones, parágrafos, artículos, numerales, literales e incisos. Entre los principales códigos que forman el ordenamiento jurídico tenemos el código orgánico integral penal, el código orgánico general de procesos, código orgánico de la función judicial, entre otros. Esto es en cuanto al tema que hemos podido analizar del ordenamiento del sistema jurídico estatal. Espero que les haya servido de apoyo para su aprendizaje. Muchas gracias.